bienvenidos una semana más a todos mis escorpios a secretos del cuervo tarot mi nombre es Curi, esta semana hacemos una lectura para signo de escorpio en sol luna ascendente o venus y su ex, para ello vamos a estar consultando cute ghost tarot vamos a sacar también dos cartitas de faded para tener un poquito más de información sobre ese mensaje que hay disponible para ti para los próximos días escorpio mil millones de gracias siempre por el cariño, por el apoyo y por hacer que esto sea posible una semana más si te gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonaran contigo los mensajes no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita esto último muy importante escorpio para que no te pierdas nada y te recuerdo el instagram secreto del cuervo ahora sí que sí, vamos a dar comienzo a la lectura de escorpio y su ex vamos a ver de qué se trata esto, cómo están las energías entre mis escorpios y su ex vamos allá bueno madre mía escorpio guau, espectacular, espectacular si tú me vas a decir, Curi no me interesa absolutamente nada de esa persona ingrata de mi pasado que yo te entiendo, de verdad que sí, que yo te entiendo, que no pasa nada que en ese caso nos vemos en la semana que viene si te gusta el salseo, si todavía tienes un poquito de esperanza y demás pues quédate a verlo es una lectura está intensa la cosa muy potente signos de tauro y de libra tenemos energía de cáncer escorpio piscis y tenemos energía de tauro virgo capricornio de todos estos, los dos más fuertes, tauro y libra con diferencia mira, yo te voy a decir una cosa esto es una persona que de repente un día te escribe de repente un día te manda un mensajito de repente un día te llega una notificación en redes sociales como que te des un me gusta como que una invitación o algo así no me extrañaría incluso que esta persona haya mandado recados con terceras personas fulanito me pregunto por ti o yo que sé, cosas así esto es una persona que muy de poquito a poco va a ir dejando ver que todavía te piensa bastante que todavía te tiene en su corazón bastante también y esto que va a empezar como muy poquito a poco va a ir cada vez a más es una persona que se va a animar a escribirte a llamarte a plantearte incluso un reencuentro una salida una quedada esto es una persona que está reconectando contigo con mucha ilusión te ve con una energía muy bonita muy elevada y está renaciendo este amor en él o en ella está renaciendo veo realmente que va a haber aquí una energía como de colegueo es un reconectar desde el colegueo desde la amistad desde es como te digo es una persona que va a invertir tiempo contigo es una persona que te va a escribir que te va a tener muy presente es decir presente ya te tiene pero te va a dejar saber qué piensa en ti te va a escribir te va a llamar te va a ofrecer pues quedadas todo va a ser como muy inocente como muy en plan amistoso quedar para ponerse al día yo qué sé va a tener actitudes como mira el otro día vi esto y me acordé de ti el otro día pasé delante de tu casa y no sabía si saludarte va a tirar mucho también de la nostalgia es alguien que te recuerda con una energía muy bonita muy bonita se ha quedado con esos buenos momentos realmente y viene a trabajar en la conexión viene a reparar a reconstruir contigo si tú así se lo permites esta esta relación ¿por qué dije al principio que si a ti no te interesa absolutamente nada pues nos vemos la semana que viene oye que yo entiendo y yo soy la primera que cuando yo cierro una puerta yo no la vuelvo a abrir personalmente cuando cuando ya la confianza no existe cuando ya me has lastimado cuando ya cuando ya la cosa se deterioró hasta el punto de que tomamos caminos por separado personalmente yo no creo en las segundas oportunidades no porque no crea que la gente no sepa redimirse ya no es una cuestión del otro es una cuestión mía personal ¿será que yo no estoy tan avanzada espiritualmente como para volver a reconstruir algo que ya considero vamos que 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 la confianza murió ¿no? yo no creo que yo tenga la capacidad la madurez de volver a reconstruir algo que ya está en ruinas existen personas que sí existen personas que tienen esa facilidad que tienen bueno que son infinitamente mucho más bondadosas y y amorosas que yo honestamente lo digo con el corazón en la mano existen personas que sí que sí vuelven a confiar y muchas veces esto sí funciona muchas veces eso de que las segundas partes nunca funcionaron eso no es verdad porque yo conozco casos solo que yo personalmente yo dentro de mi inmadurez yo no sé afrontar una relación otra vez desde el colegueo sí pero poco más esto va a resonar para aquellos escorpios que de repente reconectan con una persona de su pasado y dice wow yo pensaba que lo había superado yo pensaba que ya no sentía nada por él o por ella y de repente empiezo a sentir como maripositas en el estómago otra vez de repente como que me está gustando este reencuentro me está gustando esta reconexión bueno pues si tú eres de esos escorpios te hago saber que esta persona sabe que como tú no hay absolutamente nadie que eres la persona perfecta con la que puede volver a formar una relación esta persona te ve con una vamos es que eres oro puro oro puro escorpio esta persona sabe que como tú no hay nadie y viene a pedir una nueva oportunidad porque la anhela desde el corazón desde el corazón por eso digo si tú eres de esos escorpios más avanzados que yo que si crees que esto pueda funcionar que si vuelves a sentir esta atracción por esta persona y crees que esto es posible mi recomendación es que tires para adelante porque aquí veo un potencial importante de construir algo serio sólido fuerte y consolidado y sobre todo honesto que es lo más importante para mí esto es una reconexión brutal si tú así lo deseas brutal que no que solamente entraste porque te picó la curiosidad bueno pues no pasa nada no pasa nada será por gente serán por personas definitivamente esta persona tenía que estar en tu vida solo que me indica que ahora es el momento de la reconexión y ahora es el momento de vivir este amor como se merece aquí hubo un trabajo interno por ambas partes amor propio resiliencia salir adelante no a la codependencia no a la toxicidad esto a mí me habla de dos personas que han aprendido a estar solas por separado han aprendido cada uno el valor que tienen cada uno y ahora es el momento indicado para para darse esta segunda oportunidad que está muy bien aspectada así que si esto es lo que deseas aquí tienes todas las bendiciones para ti escorpio que así sea si es lo que deseas y bueno pues hasta aquí tu pedazo de lectura de hoy espero que te guste tanto como a mí si resonó contigo no olvides like sub y campanita muchísimas gracias y hasta pronto un saludo